Código Diverso, el programa de diversidad sexual de Código D. Bueno, primero hay que empezar con definir para qué necesitamos observatorios, o por qué esta temática de hablar de observatorios. Tendríamos que ver que observar, el que observa el mundo desconfía de las realidades impuestas, el que observa no merodea, para, se detiene, se atrapa, levanta acciones en la región de lo que observa, y que lo observa hasta el punto de untarse, de ponerse en la piel de lo que roba sus sentidos y de lo que reclama búsqueda y explicación. Observar entonces es el acercamiento feliz, juicioso, riguroso, plural, hacia la realidad que somos y que nos hace ser lo que somos. Observatorios. Y ahí el nombre de observatorios, porque van a ser un mecanismo que va a buscar observar una realidad, o cómo esa realidad nos observa a un grupo determinado, y qué acciones vamos a desarrollar para modificarla. Entre algunas definiciones, para que quede más puntual, un observatorio puede ser concebido como un organismo autónomo, independiente, pluralista, está en un sistema permanente, actualizándose, integra información parcialmente dispersa o que no existe, analiza proyecciones de un problema, alimenta de forma periódica la información, estadísticas, ya sean organismos estatales, nacionales e internacionales. ¿Por qué un observatorio sobre crímenes de odio por homofobia? Tendremos que preguntarnos si esto tiene actualmente, como vimos nosotros, las otras propuestas de los observatorios, relevancia. ¿Es importante la mortalidad materna? ¿Es importante hablar de la temática de los jóvenes? ¿Es importante hablar de la juventud? ¿Será importante hablar de muerte y asesinato brutal, por el simple hecho de ser transgénero, homosexual, lesbiana? Y ante esto, necesitamos ver si esto es algo que ha sido visibilizado, como esto que decía el inicio al observar, si ya es algo medido, analizado, sistemático, si tenemos datos oficiales, si esto ya es una... hay una problematización de este delito, o ni siquiera está siendo observado. El día de ayer, que fue la jornada en contra de la homofobia, en San Luis Potosí se preguntaban cuáles eran los datos estadísticos. El único que tenemos es este que refiere, en un estudio de letra S, del 2001 al 2008, en donde dice que en San Luis Potosí ha habido cero muertes por crímenes de homofobia. Y en donde nos deja reflexionar si efectivamente aquí, aquí no pasa absolutamente nada esta problemática, o si esto es entonces una necesidad que nosotros aquí queremos crear, y no tiene tanta importancia como en el Distrito Federal, que tiene 141. O tendríamos que ver de qué manera se encuentra oculto esta problemática en nuestro Estado. Obviamente que por razón de metodología y por razón más que nada también de tiempo, pues no es posible hablar de un número extenso de legislaciones que existen en esa lógica. Tampoco es mi propósito el día de hoy, ¿no? Sin embargo, sí me gustaría hacer una suerte como de recuento generalizado con relación principalmente a las leyes que se han venido dando en México para conocer precisamente un abanico general de estas legislaciones. Con relación precisamente a la diversidad sexual, podemos decir en esta lógica que existen ordenamientos legales que están enfocados principalmente a tres aspectos. Uno, lo que es la igualdad jurídica para personas LG, lésbica y gays, por lo que refiere en este caso al llamado matrimonio gay o a las uniones legales del mismo sexo. Dos, el aspecto de la adopción, que es un tema bastante álgido a nivel también internacional, no solamente nacional, por parte también de parejas homoparentales. Y tres, el aspecto de la transexualidad o la transgeneridad. Pues podemos decir en un momento dado que a nivel, o de forma general, a nivel internacional, existe una suerte de regulación por lo que hace al matrimonio entre parejas del mismo sexo de diferente forma. Uno, hay legislaciones en su momento que penalizan las relaciones. Hay otro tipo de legislaciones en las que en su momento dado tampoco dice nada. Y esa es una forma también de expresarse o de legislar. La ausencia de una regulación jurídica, la ausencia de una norma, conlleva en un momento dado también a un pronunciamiento por parte de ese Estado. Existen también otras legislaciones donde las uniones de parejas del mismo sexo, en este sentido, se equiparan al matrimonio y habrá otras que no equiparan al matrimonio. Tal es el caso, por ejemplo, de México, donde encontramos dos formas de regulación jurídicas. Por una parte, bueno, en el Distrito Federal lo que se conoce como la Ley de Sociedades de Convivencia, en el Estado de Coahuila, por lo que hace en este sentido al Pacto Civil de Solidaridad, y recientemente en la Ciudad de México el famoso llamado, entre comillas, matrimonio universal o matrimonio bien. Otro aspecto también álgido dentro del aspecto relacionado a la aprobación del 29 de diciembre del 2010, en el que salió publicada en el Distrito Federal la Gaceta Oficial del DF, por lo que refiere a las reformas del matrimonio gay, es también el aspecto de adopción. Es de conocimiento público que la Procuraduría General de la República, en su momento dado, presentó una acción legal en contra de esas reformas, en el ánimo de echarlas abajo, como coloquialmente decimos. Sin embargo, en este sentido, bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación vino a reforzar la laicidad del Estado mexicano, y me gustaría con ustedes compartir en este sentido, por lo que hace a esa resolución judicial, tres aspectos importantes o tres criterios que emitió la Corte. Uno, reconoció a nivel constitucional la protección no solamente de la familia, como concepto singular, sino el concepto plural de familias. Esto es, que en el sistema jurídico mexicano, todas las familias están protegidas por la ley. Sean familias homoparentales, sean familias nucleares, sean familias tradicionales, etc. Cualquier forma de manifestación de familia en términos constitucionales está protegida. Esto se traduce en que el concepto de matrimonio, al menos por lo que hace al DF, se revoluciona. Como dato anecdótico, hay que tener que presente, por ejemplo, la reforma del Estado de Iglesia que se dio durante el sexenio del Ejecutivo Salidas de Bortari, en el que, más allá del aspecto de haber dado cierto poder a la Iglesia en México a través de una reforma constitucional, hay un aspecto que pasó desapercibido y que creo que es de suma relevancia. Quitó de la Constitución el concepto civil de matrimonio. Anteriormente, la Constitución establecía que el matrimonio civil era la unión de un hombre y una mujer. Nos enfrentamos a medios de comunicación y a un sistema de comunicación distinto. Generalmente, las cosas sucedían hoy y se reportaban a los medios tradicionales, a los periódicos, el día de mañana o el día pasado, dependiendo de los cierres que tenían los medios de comunicación. Hoy no. Hoy la situación está sucediendo en este momento y en este momento se está reportando. Podemos saber qué es lo que está sucediendo hoy, en este momento, en la ciudad que queramos, si es que tenemos un dispositivo móvil y si tenemos acceso al Internet. Y si no, de todas maneras tenemos acceso a esa información. Nos estamos replanteando entonces cómo estamos haciendo los ejercicios de comunicación. Los ejercicios de comunicación se están diversificando de manera que nos estamos informando de diversidad sexual. Y aquí voy a hablar, y aunque entiendo que la diversidad sexual también incluye a los heterosexuales, me voy a referir más específicamente a los otros, a los que no se ven. A las lesbianas, a los gays, a los bisexuales, a los transexuales, tanto hombres como mujeres. Entonces, retomando lo que decía Víctor y Yanmaría, por supuesto, también los observatorios de homofobia, que son importantes, nos están viendo unos representados. Y entonces, vamos a ver que tuve que modificar la presentación. Todos estos asuntos se han venido en las últimas dos semanas con una explosión, a partir de las declaraciones del presidente Barack Obama en su giro que hizo, a partir del matrimonio, su posición del giro que hizo acerca de su posición al matrimonio, que vemos que, bueno, un periódico Basta, que es un periódico de circulación, al menos en la Ciudad de México, y tiene circulación nacional. Todos estos medios pueden ser accesibles a través del Internet. Manny Pacquiao, un filipino que reside en Estados Unidos, sacó ahí su posicionamiento y dijo que, bueno, que le parecía una aberración y una abominación que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo se pudiera realizar. Y entonces se manifestó. Y, bueno, por Ricky Martin, un puertorriqueño, que técnicamente es un norteamericano, una gente de Estados Unidos se manifestó, obviamente, a favor de una posición política, a favor de la posición del presidente Barack Obama. Y entonces, bueno, ahí el medio de comunicación... Fíjense qué tan importante se ha hecho el tema gay, que se pone en portada, y, bueno, evidentemente ahí es un fotomontaje, ¿no?, de una bronca entre un boxeador y un hombre que se ha manifestado abiertamente gay de manera muy reciente, un cantante tan famoso como Ricky Martin. Y entonces vemos que los medios de comunicación están cambiando. Están cambiando por cómo están titulando los temas. Estos tipos de portadas no se hubieran podido ver, por lo menos la anterior de la bronca gay, no se estaban viendo hace cinco años. No estaban titulándose así las cosas hace cinco años. Hace casi diez la prensa titulaba Marcha de Mariscos, Jotitos en Fuga y algunos otros temas. Los medios mainstream... Sí, en lugar de Poyotos en Fuga era Jotitos en Fuga. Los medios mainstream en México... Me refiero a los medios masivos de comunicación, sobre todo los escritos. Me voy a ir sobre todo por los escritos. A nivel nacional, están perfectamente o muy bien sensibilizados acerca de los temas LGBT. Y aquí habría que hacer una autocrítica y decirles que no tanto de los lésbicos, bisexuales y transgéneros, sino sobre todo de los gays. Que pareciera que nada más existen los hombres. Casi no se ven imágenes de lesbianas. Es casi imposible que se vean imágenes de transexuales, tanto hombres como mujeres. Y pues una visibilización de los bisexuales tampoco hay. Casi todas las imágenes que voy a presentar aquí, sin es que todas, son de hombres. Y no porque nada más las haya escogido, sino porque los medios nada más escogen imágenes de hombres. El Hopiton Post es un medio de comunicación muy, muy reciente. Es un medio de comunicación diario por internet. No se edita todavía. Pero que está rompiendo paradigmas. Incluso ganó ya un premio Pulitzer. Y no es un periódico que se pueda leer en papel. Es solamente por internet. Y ellos, entre muchas otras cosas, tienen una sección que le han llamado las voces gay. Están abriendo una sección, sin ser un medio gay, es un medio de comunicación como cualquier otro. Están abriendo una sección que en este caso se llama voces gay. Y entonces aquí la pregunta que yo me hago y les hago a ustedes y a los medios de comunicación es ¿Vamos a empezar a ver que los medios de comunicación están planteando una sección gay? ¿Lo gay se va a hacer fuente? ¿Cómo nos vamos a capacitar para cubrir esas secciones? No es que los reporteros, no es que las reporteras, no es que los editores, sobre todo los medios del interior del país, no quieran entrar en el tema gay. No conocen el tema gay. Lo que quiero llegar es, no es que los reporteros no quieran entrarle. Es que no saben. Y ahí el trabajo es de la gente que vive en San Luis Potosí, que conoce la realidad de San Luis Potosí y que sí sabe. Los y las activistas de San Luis Potosí se tienen que acercar a los medios. Y los medios tienen que ser sensibles ante estas realidades. La lectura que yo he hecho de los medios locales en San Luis Potosí es de apertura. No hay un solo medio, por lo menos de los cuatro que compré hoy. Todos incluyeron la nota de ayer, del día en contra de la homofobia, en sus primeras planas. Son sensibles. Son abiertos a la diversidad sexual. No dudo que haya periódicos que reseñen este tipo de crónica. Por ejemplo, lo que mencionaba Ramón acerca de esta crónica. Ese tipo de periódicos que es la razón. Dicho sea el paso yo no lo compré. Entonces, tenemos perfectamente identificado cuál es el medio con el que hay que trabajar. El periódico La Prensa, la prensa nacional, el periódico que dice lo que otros callan, era uno de los periódicos más homofóbicos hace 10 años. Una vez hablado con el sistema de la prensa, incluso accedieron a abrir una columna LGBT. Entonces, sí se pueden hacer las cosas.